Cita Cultural, encuentro semanal con el arte y la cultura, una producción de Yanela Hernández para Telesanto Domingo, auspiciado por Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, también será difundido por el canal de YouTube Eric On TV Show. Acompáñanos, Cita Cultural con Yanela Hernández, los viernes a las 8 de la noche por Eric On TV Show. Vive la magia de la cultura a través de Telesanto Domingo y sus redes sociales, y ahora también por Eric On TV Show, una producción de Yanela Hernández para Telesanto Domingo, con el auspicio de Ban Reservas.